Lo que me gustaba de Colo-Colo era que era parecido como el Flamengo. Un equipo popular, un equipo del pueblo, que la gente que llenaba los estadios, que la gente vibraba con Colo-Colo, Colo-Colo ganaba, el día lunes la gente estaba contenta, todas esas cosas, todo eso me llamó mucho la atención. Era un número 10 que bajaba y subía, y el fútbol de antes eran tres delanteros y el 10 que tenía que subir y bajar. Él nunca lo exponía el balón al contrario, siempre él lo tenía, lo cubría bien, y como tenía buena técnica, y era muy simple para jugar. Claro, era simple y era directo, o sea, él no perdía nada de tiempo en enfilar derechamente hacia el arco, así que por eso era lo que lo hacía más peligroso y letal. Entre los tantos goles que me habrán hecho Big, porque yo jugué muchos años, por lo tanto muchos goles me hicieron, y yo recuerdo que uno de los mejores, si no el mejor que me hicieron es uno que no hizo él jugando yo por la U, él tenía una jugada muy clásica que pasaba, agarraba la pelota por detrás, la pasaba por encima de la cabeza, pero en esa oportunidad él hizo esa pasaba por detrás de su cuerpo y la pasó por encima de Quintana y la agarró al otro lado, y hizo un golazo, pero entre los tantos goles que me hicieron, yo creo que ese ha sido el más lindo, lo mejor que me dieron hasta ganar a mí de aplaudirlo. El año 65 llegó a Rio de Janeiro y Flamengo Don Hugo Tassara, entrenador de Colo Colo en esa época. Fue con la misión de buscar jugadores, y Flamengo tenía como entrenador Don Flavio Costa, que había sido entrenador de Colo Colo, se conocía, y Don Hugo me vio entrenar y le gustó, como yo no era una persona titular, entonces un amigo me dijo, oye, llegó el entrenador de Colo y te quiere llevar, me voy al tiro, yo lo único que quiero es jugar. Bueno, pasó un mes y llegó el presidente de Colo Colo, en esa época era Don Guillermo Herrera, un hombre conmigo se portó muy bien, muy buen hombre, y me vine a Chile. El negro como extranjero, de los que hayan pasado en general, por lo menos de los que yo he conocido, el negro, la llevo. Mi primer partido fue en Copiapó, después de una semana, y había llegado. Y de ahí ya no me moví más, fui titular, y debuté oficialmente contra el lado italiano, ganamos 3-1. Y fue un debut positivo, y ahí gané a la prensa, gané al público. Fíjate que hasta Caceli estaba un poco de lado, porque lo más favorito del público, del pueblo, era Beirut o Chamaco. Tú me dijeras, hoy en día en la vida, en la farándula, el negro habría sido fome. Hoy en día, habría sido fome, porque no daba temas para eso. De esta Copa Libertadores de América, aquí, luego de estos 15 minutos, sale el campeón de América de este año. Hubiese sido muy útil para nosotros, si hubiese quedado para la Copa Libertadores de 73. ¿Por qué? Porque llegamos a jugar a Maracaná, y don Lucho le dice, negro, tú estuviste acá, en Brasil, no sé en qué equipo jugabas, vas a jugar en medio tiempo, y al otro medio tiempo juega Queco, Messi. Negro Beirut anduvo muy bien esos 45 minutos, tuvo que salir. Se ganó ese partido, y después llegamos acá, y ya el negro después no quiso entregar el pasaporte, que es una anécdota, como te digo, muy negativa, entonces por ahí ya don Lucho ya se chorió, y le dijo al presidente Galvez, venda al negro. Mi campaña en Colo-Colo fue muy linda, muy linda, pareja, y te voy a repetir, uno para jugar en Colo-Colo es lo más lindo, porque tenés su público, estás oyéndote, gritándote, apoyándote, no hay cosa más linda. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Buenas noches para ver el mundo. Fue de las 조금ones de los que se han perdido, Muchas gracias por ver el mundo. las muchas horas más tarde, las gracias por ver el mundo. De la,, la otra vez la que acabó de ver, Gracias.